Amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Elías Hernández, soy director general de la consultoría Simal BCI. El presente video es para hacerte una atenta invitación a que nos acompañes a este Master Training edición 2018, la cual viene muchísimo más completa que las versiones anteriores. Este programa tiene tres años en el mercado con muchísimo éxito, formando profesionales, expertos y consultores en la materia que en la actualidad prestan sus servicios al sector laboral. ¿Por qué te hago esta invitación o a quién va dirigida esta invitación? Si tú eres una persona que quiere iniciar su carrera en la seguridad industrial o ya estás inmerso en la seguridad industrial, te has dado cuenta que es una materia o es un sector el cual se complica muchísimo, porque no solamente es tener conocimientos técnicos en la materia, también se necesitan conocimientos legales para poder ejercerla y poder tener resultados realmente extraordinarios. Si quieres trabajar en la industria, quieres dar ese paso y no solamente ser un supervisor, este no es un curso chiquito o de un fin de semana. Te acompañaremos a lo largo de ocho meses dándote información especializada, un grupo de expertos en la materia. Actualmente, tengo más de 10 años dedicándome a la seguridad laboral y más de ocho años impartiendo cursos de capacitación especializados en la materia. ¿En qué consiste todo este Master Training? Hoy te lo voy a comentar. Un módulo que vemos en este Master Training se llama Atención de Inspecciones y Auditorías ante la STPS, ante la CEA y ante Protección Civil. ¿Por qué incluimos este módulo? Te preguntarás. Bueno, porque prácticamente tú que vas a ser encargado de la seguridad laboral de un centro de trabajo, vas a tener que lidiar con estas autoridades, vas a tener que elaborar documentos para que la empresa no se vea sancionada, no se vea clausurada por estas mismas autoridades. Y es por eso que debes de conocer temas como lo que es la parte territorial, la circunscripción territorial de tu centro laboral. Cuál es la jurisdicción de tu centro laboral, cuáles son las sanciones económicas, qué obligaciones, qué sí puedes mostrar al momento de esa auditoría o de esa inspección y qué cosas no debes demostrar. Te vamos a dar tips sobre cómo atenderlas, cómo salir bien librado del cumplimiento de obligaciones ante estas autoridades. Es importante que sepas cómo manejarlas y para eso, pues te vamos a dar la información necesaria. Otro tema muy importante que también vamos a observar, se denomina normatividad en seguridad laboral. Durante todo un día te daremos conocimiento de toda la normatividad. Vas a aprender cómo hacer análisis de qué normatividad aplica y sobre todo cómo reflejarla en el campo para que no tengas ningún problema. Yo no entiendo muchas veces que has asistido a cursos, has visto videos, vamos a decirlo, o has leído la normatividad, pero no alcanzas a entender cómo se aplica en el centro de trabajo. Pues en este Master Training, más que enseñarte la normatividad, te vamos a enseñar cómo interpretarla, pero sobre todo cómo aplicarla, porque es ahí donde muchas veces nos quedamos trabados. Un tercer módulo se denomina sistemas de administración de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es un sistema de administración? Prácticamente, lo digo con estas palabras, lo es todo. Lo es todo para quien se dedica profesionalmente o experto en la materia. ¿Por qué? Porque prácticamente se tiene la creencia en el sector laboral que si contratan a un consultor o contratan a alguien especializado en la materia, este va a ser responsable de toda la seguridad desde el centro de trabajo. Y no es así. De la seguridad somos responsables todos. Puede existir un área de compras, puede existir un área de recursos humanos, el área de mantenimiento, el área de contabilidad, la dirección, y obviamente tú como encargado de la seguridad laboral, pues también eres responsable. Pero todas las demás que te mencioné, también. Lo que es este sistema, tienes que dar a conocer cuáles son esas obligaciones y cómo cubrir, obviamente, también las obligaciones que tú vas a tener como responsable o bien como consultor en la materia. Cuando pasan los accidentes o cuando pasa una catástrofe dentro del centro de trabajo, a quien rápido volteamos a ver es el encargado de seguridad. Y no es así. Puede ser que fue la catástrofe por una obligación indirecta de otra área o incluso también de la dirección. Bueno, un sistema de administración de seguridad y salud en el trabajo, cuando existe una investigación de accidentes, va a dar con quién es el responsable o quién cometió la acción u omisión de cumplimiento también. Bien, quiero que hagas conciencia, sobre todo conciencia, que tú como encargado, como experto, nunca vas a poder tener ojos en todo el centro laboral. Es por eso que te sirve este sistema de administración de seguridad laboral. Otro módulo que también incluimos se denomina verificación de las condiciones de seguridad laboral en los centros de trabajo. Este tema está diseñado en base a un estándar de competencia laboral que emite la Secretaría de Educación Pública, que es el estándar 391. En este, ¿qué temas se tocan? Prácticamente, ¿cómo realizar los recorridos? Cómo hacer los recorridos, cómo analizar la información, cómo documentarla y sobre todo, cómo la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene puede cumplir con estas obligaciones. En este módulo, tendrás la opción de poder certificar esa competencia como verificador de las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo. Otro módulo que también incluye es cómo impartir cursos de capacitación en base al estándar 217 también que emite la Secretaría de Educación Pública en el cual también tendrás la opción de certificarte como instructor. Estos certificados que te estoy comentando tienen validez a nivel nacional, obviamente te acredita en esa competencia. En este mismo estándar, lo que vamos a darte como un plus, además de este certificado, es darte tips sobre cómo impartir cursos de seguridad laboral. ¿Qué debes de tomar en cuenta al impartir las pláticas o al impartir los cursos? Porque no me dejarás mentir. La capacitación es la base del éxito para que no existan accidentes de trabajo dentro de los centros laborales. ¿Por qué? Porque tenemos que saber concientizar al propio trabajador de su cuidado y cómo lo concientizamos. Con técnicas, pueden ser hasta técnicas de oratoria, técnicas de persuasión o técnicas de concientización. En esto, grandes expertos en la materia y obviamente también con la experiencia que nosotros tenemos, pues para nosotros va a ser un placer poderte compartir estos tips para que lo hagas de manera persuasiva. En esta edición 2018, también incluimos un tema que es formación de auditor en seguridad y salud en el trabajo bajo el estándar 397 del CONOCER. Te enseñaremos cómo realizar auditorías de seguridad y salud en el trabajo para ver cuál es el cumplimiento, el porcentaje de cumplimiento que existe, ya sea en el centro laboral si es que trabajas o bien como consultor puedas realizar auditorías. Ojo con este tema. Puedes también aprender cómo atender o cómo se realiza una auditoría por parte de la autoridad, en este caso de la Secretaría de Trabajo y Provisión Social. Te certificamos, obviamente tienes que presentar tu evaluación y acreditarla. Te podemos certificar como auditor también. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque tú vas a poder realizar las auditorías también y poder entregar un dictamen, ya sea de cumplimiento o porcentajes de cumplimiento a cualquier centro laboral. Otro tema también interesante es el de formación de supervisor líder en seguridad industrial bajo el estándar 680. ¿Sí? También vas a entender cómo realizar esa función de supervisor de seguridad laboral. Y también aquí es importante, vas a poder obtener un certificado por parte de la Secretaría de Educación Pública. Y cerramos con el último tema que para mí va a ser muy apasionante. Yo voy a ser directamente el instructor de este tema, que se denomina formación como consultor profesional y estratega comercial. Obviamente, pues de los servicios que tú vas a prestar en la materia. Me dirás, si esto aquí, a mí, ¿para qué me va a servir? Bueno, pues ya lo escuchaste. Todos los temas anteriores no te van a servir de nada si no le sacas un provecho. Si no entiendes la manera de cómo venderte. En este mundo, quiero decirte, mi estimado amigo, que todos nos dedicamos a vendernos. Si tú me dices, es que yo trabajo en una empresa. Bueno, tal vez en esa empresa te compraron o te vendiste. ¿Sí? ¿Cómo hacer? ¿Cómo, cómo, en realidad, cómo vender esos conocimientos? Yo quiero enseñarte en este último módulo cómo hacerlo. En realidad que entiendas cuál es la función de un consultor. Es por eso que te estoy diciendo que no es un programa básico. Si tú quieres un programa básico, bueno, existen cursos como supervisor de seguridad industrial, que vas a ir un día, vas a estar ocho horas. Si aprendiste bien, si no aprendiste, pues creo que también va a estar así. Bueno, el Master Training es totalmente diferente. Es para aquellas personas que quieran consolidarse en el sector de la seguridad industrial. Para aquellas personas que quieran ser consultores, para aquellas personas que quieran ser instructores y tengan o quieran tener competencias certificadas en materia de seguridad industrial. Si tú has visto nuestras publicidades, te darás cuenta que nosotros somos la máxima casa certificadora a nivel nacional en competencias de seguridad laboral. Este Master Training tiene una ventaja para ti si lo tomas todo completito. ¿Cuál es la ventaja? Que prácticamente estaremos haciéndote un 50% de descuento a que si tomas una certificación por separado. Vamos a poner un ejemplo. Si te cuesta 100 pesos la certificación, con nosotros te va a costar 50 pesos tomando el Master Training, tomando todos los módulos. Te hago la invitación para que nos mandes un mensaje, nos mandes tu número de WhatsApp, para que una asesora se ponga en contacto contigo, te mande toda esta información y te inscribas en nuestras próximas sedes. No dejes pasar la oportunidad. En esta vida, si no te educas, si no te preparas, si no aprendes en realidad a venderte, pues no vas a poder obtener nada. Tenemos que entrenar. El Master Training es para volverte en verdad un experto en la materia. Tenemos más de tres años formando consultores profesionales y garantizamos nuestros resultados. Si mal ves ahí, es tu mejor opción para certificar tus competencias laborales. Nos vemos en este Master Training 2018 en Seguridad Industrial. Nos vemos la próxima.